¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Por tanto, queridos amigos, estamos todos juntos en el objecimiento del sueño. ¡Muchísimas gracias! El gobierno de la España muerta, que no esperaba este despertar de la España viva, que ya no van a poder detener. Y muy pronto tendrán que escuchar en plazas mucho más grandes que esta. ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Viva España!